hola hola bienvenido un día más al canal mis corazones bellos del mundo entero felices pascuas 2020 21 diciendo de todo corazón que se la pasaron rico en familia que hicieron carne asada cualquier tipo de alimento pero que se la pasaron sabroso en familia más que todo si eres nueva por aquí te invito a que seas parte de nuestros vídeos familiares de nuestras recetas que te suscribas y dejes tu like y que prendas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un vídeo y corazones vamos a empezar a preparar nuestros camarones en esta ocasión voy a estar utilizando una libra para esta deliciosa receta vamos a empezar con agregarle un poquito de pimienta negra recién molida al igual vamos a estar utilizando un poquito de cebolla en polvo todos los ingredientes que vamos a estar agregando va a ser al gusto de cada persona también un poquito de perejil le da ese toquecito delicioso y también este ajo en polvo tiene también un poquito de perejil esta receta es súper sencilla puedes hacer unos deliciosos tacos fácil y rápido al igual una ensalada vamos a estar utilizando esta bolsa de vegetales trae variedad de vegetales ya que se puede utilizar en varios tipos de alimentos de platillos en esta ocasión vamos a estar haciendo comida china trae brócoli ejotes hongos bueno que se puede decir una bolsa que trae variedad de vegetales vamos a estar enfocando un poquito los vegetales antes de usarlos ya que vienen congelados vamos a estar utilizando este tipo de ollas es cómoda y es especialmente para cocinar comida china y vamos a estar utilizando vamos a estar utilizando este tipo de aceite aceite de oliva un poquito para empezar a freír los camarones al igual voy a estar utilizando este tipo de aceite aceite de ajo jolín vamos a empezar a freír ajo bien picado y jengibre bien picado no queremos que se los queme vamos a agregarle los camarones vamos a cocinar aproximadamente de 5 a 7 minutos bueno mis amores bellos ya los dejamos aproximadamente de 6 minutos esta es una receta super fácil deliciosa para compartir en el día de pascuas cualquier domingo o cualquier evento que ustedes gusten compartir con sus seres amados ahora que ya están listos para agregarle los vegetales delicioso huelen espectacular huelen riquísimos y ahora le vamos a agregar esta cantidad de vegetales este platillo es aproximadamente para 3 personas bueno mis corazones ya dejamos los vegetales a que se cocinaran aproximadamente de 3 minutos y ahora lo que vamos a hacer es agregarle las salsas para que le de ese rico toque un toque de comida china le vamos a agregar ese tipo de salsa que se llama Orson Sauce ese tipo de salsa es lo que le da ese delicioso toque a la comida china le agregan como aproximadamente como 3 a 4 cucharadas soperas al igual vamos a estar utilizando esta salsa deliciosa es Oster Sauce salsa de para opciones imagino que así se traduce el inglesation pero bueno esta este platillo es delicioso fácil económico y es súper súper delicioso con arroz blanco o con lo que a ti más más te agrade miren que delicia miren que delicia no hay necesidad de ir a Panda Express después de la cuarentena ya podemos básicamente hacer nuestros platillos preferidos de la familia o aún tuyos a complacerte más en casa miren que rico para disfrutarlo con un delicioso arroz blanco y ahora lo vamos a dejar un poquito cocinar aproximadamente 3 minutos y estará por completo mis corazones bellos ya nuestros camarones están completamente listos para deleitarlos y disfrutarlos en familia sea un día de cumpleaños cualquier día que tú gustes pero es una receta súper fácil y rápida de preparar vamos a compartir aquí con un delicioso arroz blanco lo vamos a estar acompañando con unos deliciosos camarones con vegetales estilo chino miren que delicia miren que delicia miren que delicia miren que delicia el arroz blanco el salmóncito y los camarones con vegetales estilo chino miren que delicia 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 Activa la campanita Salud Miren Mis corazones Un jugo de piña para disfrutar Esta delicia de platillo Vamos a ver que tal Vamos a ver Vamos a probar los camarones primero Si o no sabe rico Alvaro Como si vamos a pan de expreso Esa bolsa de vegetales Perfecto Vamos a ver Nuestro salmón Miren nuestro salmón Rico, fácil, delicioso Con el arroz blanco Le da ese toque exquisito Nuestro salmón Fácil y rápido Una comida super fácil Deliciosa Para compartir en familia Increíble De creer que quedó rico Quedó delicioso todo Miren que rico A cenar se ha dicho Salud lulu Muchas bendiciones Espero que les guste la receta Que la veo pronto En el siguiente video Dios me la bendiga Chao, chao Deseo que se la pasara un rico El día de Pascuas Chao Rico Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.